Conforme a lo dispuesto por los artículos 60 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 162 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, en concordancia con lo dispuesto por el numeral 126 de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, he decidido que el nuevo coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional sea el diputado Rubén Guajardo Barrera. Agradezco al diputado Rolando Herbert Laga, quien durante los dos primeros años realizó un buen trabajo al frente del Grupo Parlamentario, así como también reconozco el trabajo realizado por las y los legisladores de este Instituto Político, quienes han trabajado de manera coordinada con el partido y siempre apegados al interés ciudadano. Hago un llamado a las y los legisladores del Partido Acción Nacional a seguir impulsando la agenda legislativa en sus seis temas prioritarios, desarrollo y fomento económico, paridad, inclusión social y salud, desarrollo sustentable para el Estado, seguridad civil y prevención de delitos, desarrollo humano y así como transparencia, democracia y participación política. Agradezco el esfuerzo, el compromiso y la lealtad que los seis legisladores de Acción Nacional han tenido con la ciudadanía, lo que considero ha permitido recuperar la confianza de las y los potosinos en los legisladores locales del Partido Acción Nacional.